¿Te has preguntado si emigrar a Austria es una buena opción para ti? ¿Todavía tienes algunas dudas respecto a este país? Entonces en este video te voy a dar mis 10 razones por la cual deberías emigrar a Austria en el 2023 Así que si te interesa, quédate con este video, comencemos Número 1 es la seguridad que hay en este país Realmente Austria es conocido porque el nivel de índice de criminalidad es muy bajo y sí que es cierto Es verdad también que pasan sus cositas por ahí Pero en comparación con otros países es un país bastante seguro Tanto así que puedes andar con tu celular, con tu cámara o dejar tu bicicleta, moto, lo que sea en la calle Y no va a suceder absolutamente nada También, por ejemplo, algo que hacemos mucho acá es que dejamos los zapatos afuera del apartamento para no meterlo sucio Y también no sucede absolutamente nada Realmente yo como latina cuando llegué fue algo a lo que me adapté bastante Y me dio un shock cuando llegué porque vi como que wow, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer esto Sin lugar a dudas es algo de lo que te va a impactar cuando vengas a este país Y es algo que es referente de Austria Y todos hacemos que el país siga siendo tan seguro como hasta ahora Número 2 es la educación Austria tiene una de las mejores universidades del mundo que es la Universidad de Viena Sin embargo también hay muchísimas otras universidades que tal vez ustedes no conocen Como la Theobin, la Voku, la Medud, la Wirtschaft, Universities de Viena y muchísimas otras Cual sea el título que saques en Austria, créeme que va a valer mucho más que cualquier otro De los títulos en otros países o ciudades del mundo Incluso acá hay instituciones como esta que tengo al frente donde puedes hacer Carreras de un año, de seis meses, de dos años y diferentes formaciones y grados académicos Que te van a ayudar a establecerte en Austria y poder tener mejores salarios, mejores ingresos Y establecerte mucho, mucho mejor De eso ahora vamos a hablar en las siguientes razones Número 3, los salarios Austria es bien conocido también por ese bien vivir que tenemos los que estamos acá Y es bastante real Si trabajas acá puedes obtener un buen capital para comprar tus cosas Para pagar tus cosas mensuales y vivir cómodo y tranquilo En relación con países como Alemania, Suiza, es verdad que no pagan tanto como esos países Pero en comparación con otros países como Grecia, España, Austria sí que tiene muy buenos salarios Realmente yo que vivo aquí puedo dar fe de eso, vives tranquilo, cómodo Y te alcanza tal vez para ahorrar algo si sabes cómo repartir tu dinerito Voy con el número 4 y son aquellos beneficios que tienes cuando trabajas en Austria Es decir, cuando ya eres empleado, estás viviendo acá 100% legal Tienes tu trabajo registrado y todo ¿Sabías que en Austria si tú, por ejemplo, te enfermas O tu esposa sale embarazada o tu chica que me está haciendo ¿Hay ciertos beneficios a los que puedes aplicar por estar trabajando en Austria? Pues sí También si ya tienes un tipo de residencia en el país Puedes optar a otras becas, a ciertas forderons sería en alemán A los cuales puedes optar para hacer tu vida cada vez mejor Por ejemplo, cursos de alemán, formaciones universitarias a buenos precios Ausbildung también Esto es importante destacar que es para cierto grupo de la sociedad Porque aquellos inmigrantes latinos que vienen con visa estudiante A lo mejor no tienen tantos beneficios como los europeos o los austriacos Sin embargo, siempre hay opciones que puedes ver por ahí A ver de qué te puedes beneficiar Como les digo, si trabajas en Austria Número 5 Emigrar significa tener una familia, niños, un nuevo hogar Y de eso te quiero hablar ¿Sabías que los niños que crecen acá tienen muchísimas becas, beneficios? Tienen un buen sistema de salud E incluso la educación para los más chiquitos de la casa es excelente Esto te quiero hablar porque a diferencia de la educación para adultos El sistema infantil está muy bien organizado para los que están apenas formándose De hecho, acá en Austria es obligatoria la educación para todos los niños ¿Sabías eso? Pues sí Y eso es algo que ayuda también a que el país se desarrolle Si tú vienes como inmigrante y tienes una familia Tienes que saber pues que tu familia va a ser parte de ese desarrollo Porque los más chiquitos van a poder hablar desde uno, dos y hasta tres idiomas en la escuela Enseñan inglés, español y un tercer idioma como idioma extranjero Y sí, los niños de verdad tienen muchísimas cosas a las cuales optar Les dan ciertas tarjetas para que puedan viajar por la ciudad Y bueno, se los quise incluir en esta lista de 10 cosas Porque obviamente cuando emigramos vamos a tener familias Nos vamos a casar O los que ya vienen con familia en algún momento van a tener su niño Y creo que este es un punto muy importante Para decidir si Austria es un buen país para ti o no a la hora de emigrar Y voy rapidito con mi próxima razón Y es que se dan las cuatro estaciones Para algunas personas es como que no quiero tanto frío Me gusta más el calor Pero créanme, vivir las cuatro estaciones en este país es increíble Pasar por otoño, primavera De repente entrar en verano, invierno Son cambios que dices, qué hermoso Creo que vale muchísimo la pena vivir en países como este En donde podrás disfrutar de lo mejor de la naturaleza en cada una de sus hebras Número 7 Acá puedes disfrutar de una gran diversidad de paisajes Si te gusta, por ejemplo, ir a lagos En Austria hay muchísimos lagos Aunque no hay playas Pero sí hay otras opciones Para los que les gusta echarse chapuzoncitos por ahí durante el verano También si te gusta la montaña Hay lugares donde puedes ir a hacer lo que se llama Vandertag Durante todo el verano O incluso en invierno Alrededor de la montaña Y también hay lugares para esquiar Si lo que te gusta más bien es sentarte en un bar a tomar cerveza Hay muchísimos O sea, es un país que te trae muchísimas, muchísimas opciones Dependiendo de lo que a ti te guste Realmente yo lo recomiendo Por ejemplo, en mi caso personal Suelo disfrutar más de ir a lugares, encontrarme con amigos No he ido nunca ni siquiera a esquiar Que espero ir este año, por cierto Y a la montaña voy muy poco Porque a mí me gusta desear la playa Y sentarme con amigos a tomar algo ¿Ustedes de qué tipo son? Escríbanmelo por aquí Número 8 Y uno de mis preferidos Y es que acá en Austria Hay muchísimas áreas verdes Como este palacio en donde me encuentro Hay muchísimos lugares en donde incluso No son ni siquiera parques Pero habilitan las zonas verdes Para que las personas puedan venir a pasar un buen rato Como acá, por ejemplo Realmente encuentras parques en cada distrito En los colegios Puede ser que incluso donde vivas En tu edificio Tenga un área en el medio Donde haya un jardín Y puedas hacer un grill O simplemente salir a tomar algo un rato Durante el verano O invierno A tomar aire Que créeme que nos hace muchísima falta Realmente las áreas verdes en Austria Abundan De hecho, por lo menos Viena Es una de las ciudades Con más áreas verdes de toda Europa Otra de mis razones Y una de las más importantes Es que Austria es un país muy multicultural Realmente acá Cuando vas en el metro En las calles Es muy fácil encontrar Personas hablando en otro idioma De hecho, sabían que acá En las noticias Una vez salió Que en los colegios Se hablan muchísimos otros idiomas Y no tanto el alemán Obviamente están buscando Promover más el idioma local Porque sí que hay demasiados extranjeros Hoy día En las escuelas y universidades locales Esto lo que quiero decir Es que hay mucha cultura acá De todas partes del mundo Y en cuanto a la historia No se queda atrás Ya sabemos que Austria Tiene mucha historia que contar Y realmente eso es también muy bonito A mí me encanta Por lo menos ir por la calle Conseguir siempre un edificio Una casa que tiene algo Aquí vivió Mozart Aquí murió Mozart Aquí vivió Mahler Creo que eso es algo Que te llena muchísimo Cuando vives acá Porque nunca dejas de aprender Y para culminar Les doy una de las razones Más importantes para mí Y es el transporte público En Austria No sé si ustedes ya han escuchado Que el transporte público Funciona demasiado bien Es muy puntual Y miren Yo que vengo de una ciudad Como Caracas Que es muy transitada He podido ver la diferencia En mi vida de antes Ahora Ahora acá en Austria Puedo simplemente decir Llego a las 3 Y créanme que llego a las 3 Porque el transporte público Funciona muy bien Aparte que es bastante barato Apenas si tienes la tarjeta anual Cuesta 33 euros mensuales Por la tarjeta anual Y realmente en comparación Con otras ciudades de Europa Es muy muy barato Moverse acá adentro Si vives en la ciudad Ahora si vienes como turista Es un poco más caro Si Pero con todo eso El tema de que funciona bien Es muy seguro Tenemos transporte público 24 horas del día Y los fines de semana Incluso metro Sábados y domingo Eso es algo Que a mí me encanta De esta ciudad Y del país Y bueno mis amores Esto ha sido todo Por esta ocasión Espero que les haya gustado Este video Los llevé por un recorrido De esas razones Que yo hoy día Tengo Para vivir en Austria Y quedarme A hacer mi vida Por lo menos yo llevo ya Casi 8 años viviendo acá Y me siento súper súper bien Pronto les haré un video Contándoles cómo ha sido Mi experiencia Durante estos 8 años Así que si ustedes Quieren conocer más Tanto de mi vida Como de cómo es la vida Acá en Austria en general Recuerden que me pueden Seguir en todas mis redes sociales Mis dos Instagram Mi TikTok Y mi grupo de Facebook Donde pueden plantear Cualquier pregunta Que tengan sobre la vida En Austria Y bueno también recuerden Que soy asesora legal Acá en Austria Si quieres una asesoría Personalizada sobre tu trámite Envíame un email Por acá Para hacer el contacto Y comenzar a agendar Una cita chicos Espero que estén muy bien Y si les gustó este video No olviden darle like Y comentar por aquí abajo ¿Cuál es la razón Número 1 para ti Para venir a vivir a Austria? Comenta Hasta luego